de ropa vieja este, deshebrada con huevo ¿cuánto le doy? dos dos ¿con arroz? sí, por favor dos té, papa con chorizo ¿todo junto? si puede, póngame tres y tres ¿con arroz? ajá a un lado a un lado sí y yo quedan dos, dos y dos cebolla morada? sí sí me la puedo poner aparte aparte ajá igual la salsa milanesa milanesa de pollo té de ropa vieja igual un ladito al arroz con arroz nada más el tango milanesa ¿sí? gracias yeah and nice